Hola a todos y muy bien, estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y esta vez os traigo la review de Blackfeather el monstruo que se puede conseguir a partir de mañana en el evento de Tails el evento progresivo en el que primero hay que recolectar 25 fichas mañana de todas formas creo que haré una guía de este evento ya que han cambiado algunas cosas y ahora con las fichas que te sobran del evento se pueden comprar si no me equivoco células de Blackfeather y alguna cosa y otra cosilla más así que mañana seguramente suba una guía de este evento mientras tanto SocialPoint me ha prestado el monstruo para que lo suba a rango 5 me ha dado las gemas y la comida para acelerar todo el proceso y ya sabéis que lo venderé una vez termine de hacer su review lo podemos utilizar en PvP siempre y cuando no gane batallas con él podemos utilizarlo para luego hacer el combate y luego salirnos así que nada, Blackfeather es un control de magia bastante interesante porque además introduce una mecánica que diría que ningún otro monstruo tenía en el juego que es la de pasar el turno al enemigo cosa que dicho así parece algo como malo algo de pasarle el turno al enemigo no parece algo que podamos pillar ventaja pero si combamos a Blackfeather con anticipación ya os digo que tenemos aquí un monstruo que podría digamos encajar en un nuevo rol que sería un poco como Madame Fusion que le pasa el turno a uno de nuestros atacantes normalmente pero en este caso Blackfeather se lo pasaría a uno de nuestros aliados con anticipación pero si no queréis hacer ese combo porque no podáis o porque no queráis el monstruo en sí es un control de magia así que nada, tengo que decir que me mola un montón la etapa de BBB cambio bastante de hecho la etapa de BBB a la etapa adulto aquí parece como que casi que otro monstruo y me mola porque además me recuerda mucho el aura que tiene en la cabeza me recuerda mucho a Voltaic es como si fuera una fusión entre Voltaic y Dark Piolín así que nada, vamos a subirlo de nivel tenemos por aquí la level up de la etapa BBB vamos a subirlo a la etapa adulto para verla y además aquí cuando digo que cambia un montón o sea aquí, bueno, la cara es una calavera total aquí me recuerda a Voltaic muchísimo más tengo que decir que de dos formas Voltaic mola más porque se nota como que son rayos el aura que tiene y en este caso da la sensación como de gelatina pero la forma y tal me recuerda bastante y pues bueno, vamos a subirlo a nivel 100 y a ver sus mejores habilidades y bueno, pues en cuanto a las mejores habilidades tenemos en primer lugar Espíritu Volador en este caso aplica posesión ceguera total a un enemigo y le da un turno extra como digo, este ataque tiene la idea de combarlo con un anticipador tened cuidado en no confundir este turno extra a un enemigo con un turno extra a sí mismo que quizás queréis hacer esto más luego el grupal y luego os dais cuenta de que este turno extra no es para vosotros así que esto, si no tenéis una anticipación en el equipo no es más que un individual que además posesión y ceguera total no es el mejor combo porque si posees a un monstruo y después sabes que va a fallar no sirve de mucho pero bueno, quitando eso lo del turno extra es bastante interesante y ahora intentaremos utilizarlo con Hardy luego tenemos Maestro de Loa que es un grupal de posesión es el grupal de área que tiene este monstruo de control luego tenemos Lograzo Muerto que es otro ataque de control en este caso individual tiene menos cooldown, un solo turno y luego gasta menos energía comparado con los otros dos ataques así que creo que también es interesante tenerlo por aquí aprendido y por último tenemos Sarco Falma que es un grupal de maldición a todos los enemigos cuidado porque parece que es un individual con este un enemigo que tiene por aquí pero bueno, según la descripción me voy a fiar de que está bien aplica maldición a todos luego se añade un 25% de energía a sí mismo se otorga regeneración y solamente tiene un turno de cooldown y gasta 30 así que es un ataque que también cuando nos estemos quedando sin energía nos vendrá bastante bien para no necesitar recargar y al mismo tiempo le quitamos energía a los rivales y vida porque además maldición mete es un efecto bastante potente pues eso con maldición le vamos quitando un 10% de vida y de energía cada turno y luego de hecho es 10-10 20-20 40-40 lo que llega a quitar maldición por último el ataque especial la maldición de la conjura del cosmos hace muchísimo daño a todos los enemigos deshabilita el rasgo y aplica posesión de hecho el daño que tiene es muy muy alto para ser un ataque de área de hecho la barra como la estoy viendo es casi como un individual de los atacantes en cuanto a la pasiva tiene endurecido a rango 0 20% de esquivar efectos negativos luego tenemos inmunidad a la muerte inmediata que esto pues hace que no nos podamos morir con el típico ataque que dice mata a un enemigo y con la cuenta transmortal que te mata después de X turno no sé por qué está dorado eso sí el icono este dorado pues no lo sé en principio no tiene nada de especial pero bueno vete tú a saber y luego el status caster a rango 3 sería inmunidad a la posesión en principio es solamente así mismo bueno sí de hecho lo pone esta vez lo pone en la descripción lo pone aquí al final así mismo y pues eso no te pueden ni poseer ni corromper en cuanto a reliquias se le puede equipar a muleto y pócima os recomiendo bastante bueno antes de recomendarlo voy a asegurarme el ataque que tiene de área no quita vida así que os recomiendo bastante que no le pongáis el amuleto de xerezara y no os voy a mentir iba a recomendarlo pero me he dado cuenta que no quita vida amuleto de xerezara está muy bien pero necesitas provocar daño con una habilidad y en este caso pues no la provoca así que ya sabéis que en esos casos habría que tirar por un amuleto de alces para curarse o algo o como viendo que gasta mucha energía le voy a poner un amuleto super cargado y así no tengo problemas con la energía y en cuanto a pócima le voy a equipar la pócima de Uriel para ir reviviendo en caso de que me maten al monstruo de la review bastante pronto en cuanto a runas como este monstruo puede pasar turno al enemigo y activar anticipaciones e incluso controlar lo más rentable es utilizarlo full velocidad individual vamos a ponerle de nivel 9 que tengo por aquí unas pocas y pues eso la idea es que este monstruo ataque lo más rápido posible a nivel 100 estáis viendo que tiene 5896 de velocidad es un poquito más rápido que Kodama por ejemplo que al final activa cooldowns tengo que decir que Kodama me parece mejor control que Black Feather porque una posesión para mi es peor que unas recuperaciones activadas pero por otra parte Black Feather es más rápido que Kodama y tiene la opción de pasar turno así que al final cada uno veo que tiene su parte buena y mala y bueno pues para empezar vamos a probar en el PvP el siguiente equipo Black Feather de control Hardy de atacante y Miserus de soporte tengo que decir que he subido ya a Hardy al 150 básicamente por quitarme las gemas y las células que me dio Special Point de encima y lo tenía ya así preparado para el streaming que quiero hacer luchando contra vosotros pero quizás para PvP es mucha tela así que voy a echar un combate de prueba probablemente con este combo porque es que creo que con Hardy así voy a reventar bastante y bueno pues de momento me enfrento a Sergio BCN me suena que se lo tengo hasta agregado puede hasta que sea suscriptor así que bueno un saludito a Sergio en caso de que esté viendo el vídeo y tranquilo Sergio que no te quito copas no te quito copas o espero espero no quitarte entonces bueno en este caso tenemos a Ragnarok y a Hornet con anticipación luego tenemos dos esquivarias en este caso tenemos inmunidad a la tortura por parte del status caster aleatorio de Ragnarok aquí por ejemplo este es el típico combate en el que ahora mismo Blackfeather no hace casi nada con el grupal de posesión solamente serviría para poseer a Ragnarok e incluso hay una probabilidad altilla de que falle entonces yo aquí empezaría con espíritu volador le vamos a pasar turno a alguno tened en cuenta que va a atacar después de nuestro anticipador así que cuidado a quien le damos el turno yo aquí diría que el más peligroso es Ragnarok así que le voy a pasar el turno a alguien que no sea Ragnarok y me lo intentaré cargar a él entonces diría que Hornet es el menos peligroso además va a estar poseído que a ver también podemos podría también pasarle el turno a Ragnarok pero me la puede liar básicamente mucho luego Garakon es inmune en la posesión así que vamos a hacer espíritu volador por aquí se lo pasamos a Hornet y de hecho eh ha puesto dos veces como anticipación turno extra me ha anticipado dos veces ah claro sí 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 es verdad claro si es que tengo mis héroes en el equipo madre mía pues si soy un mago lo he hecho sin querer pero parece que lo he hecho queriendo o al revés eh bueno claro tengo anticipación con los dos así que el turno este que le acabo de pasar a Hornet me da un turno de Hardy y otro turno de mis héroes madre mía porque esto está más fuerte de lo que estaba yo pensando no había caído en la posibilidad de llevar dos atacantes o incluso en este caso un soporte y un atacante pues nada viendo como ha ido esto en el caso de Hardy pues lo que haremos es matar a Ragnarok esto es lo primero que vamos a hacer como el enemigo tiene esquivaria pues no puedo hacer mucho más tengo que cargarme los de uno en uno pero de momento ya con ese muerto cambia bastante la cosa y ahora de hecho no me preocupa mucho ese Hornet vamos a pegar a a Gracon con el amuleto de Shelecerra además le dejo sin energía seguramente tenga una Pocima Duriel tendría que mirarlo a ver vamos a poner esto a modo Pordoba que vaya más rapidito en este caso Gracon tiene Pocima Duriel correcto así que en todo caso hay que tener cuidadillo de cuando le mato pero bueno creo que lo mejor es matar ya de momento a Hornet vale matamos a Hornet solamente faltaría por matar a Gracon que incluso con otra vez el amuleto de Shelecerra casi me lo cargo pero es que además le dejo sin energía que era básicamente lo que quería que ahora recargue aprovecho el turno de Hardy para cargármelo y ya cuando reviva pues es cuestión de cualquiera de los que atacan ahora que atacan unos pocos seguidos pues cargármelo así que nada primer combate lo tomamos ya aquí como victoria moral tengo que decir que me ha parecido muy bueno el combo de Blackfeather con Miserius y con Hardy el Hardy este está muy subido de nivel no sé si estando quizás al nivel 130 que es como tengo el Blackfeather habría matado de un golpe tan fácil eso hay que tenerlo en cuenta pero está claro que un cósmico level 150 ahora mismo está chetadísimo con dos runas de fuerza yo creo que me cargo a cualquiera así que vamos a probar de momento el combo otra vez contra otro equipo diferente en este caso me han salido ya míticos porque al anterior eran legendarios así que tampoco creo que tenga mucho mérito a ver ganar contra legendarios y en este caso es el típico combate que aquí podría perfectamente hacer el grupal de posesión de hecho los pararía a todos menos a Cawthor la cosa es que creo que no merece la pena o sea yo diría que no merece la pena en este caso ataca Vanos el primero yo diría de como me lo voy a cargar le podemos pasar el turno a él quizás es que claro me entra siempre la duda de aquí le doy el turno no sé a quién darle el turno bueno se lo podemos dar al vano a su mismo conseguimos dos ataques de la anticipación y en este caso como no hay esquivarias ni nada raro es que ya de por sí con el ataque de grupal que tengo con este nivel pues pumba un golpe me cargo a dos consiguiendo o sea aquí es como si Hardy más o menos tuviera 20.000 de velocidad y 53.000 de fuerza casi que se comban sus estadísticas con este combo o sea es de lo más tocho que estoy viendo ahora mismo y ya por último a este bueno tampoco va a dar muchos problemas él solo cuidado y mismo que casi te lo cargas con el ángulo de Jerezar y pues más de lo mismo lo damos ya como victoria moral porque ganaría del siguiente golpe así que vamos a salirnos y amigos este combo está muy roto este combo está muy roto así que voy a cambiarlo porque además el Hardy este está al 150 voy a ver si poniendo quizás otro porque que otra cosa con anticipación tengo es que creo que claro con anticipación así que sea mítico no tengo nada puedo poner algún anticipador legendario yo que sé un Hawkwai podemos poner al primo al primo azul de Hardy también me valdría no tengo por ahí a mano ninguna runa de fuerza así que igual lo juego solo con una runa de fuerza no es lo mejor porque realmente además Blackfeather es súper rápido es un mítico cósmico es súper rápido esta próxima la tiene Blackfeather así que realmente no necesito tanta velocidad grupal yo no lo utilizaría sí pero bueno tercera batalla vamos a darle así por no estar haciendo mucho cambio en este caso en este caso nos enfrentamos a mira Wirlat con un Daunt y con Nicasia este combate pues la idea es no tengo bloques de resurrecciones así que aquí Wirlat podría ser un problema matar a Wirlat dos veces lo antes posible es la idea entonces vamos a empezar de momento dándole el turno a este igual nos anticipamos con dos y ahora aquí quizás la cosa cambia en el tema de que no tengo daño no creo que tenga 129.000 de daño con este así que le voy a dar el daño doble de hecho ni con esto ni con esto tengo yo tanto daño así que aquí lo único que podemos hacer es interrupción mortal habrá que intentar cargarse un speakable lo antes posible de momento al menos está poseído y cegado totalmente o sea que este turno que le he dado no vale para mucho como el enemigo está usando legendarios ataco yo varias veces seguidas aquí aprovechamos ahora con Blackfeather y con el individual que hemos aprendido que esto es otra de las cosas aunque tengamos un grupal de posición os recomiendo que el individual también lo dejéis por esto porque ahora por ejemplo puedo poseer a Nicasia que si no de otra forma no podría así que lo suyo es tener tanto el área como el individual en los ataques y ahora por aquí no puedo hacer mucho utilizaría sarcofarma por lo menos para los buffs que tiene me los doy pero no podemos meter maldición porque es un componente de área y estos tienen esquiva área y nada ya por ejemplo por aquí vamos a cargarnos a Nicasia la idea va a ser a Wirlat o bien quitarle la energía de hecho casi que me lo cargo no casi no me lo cargo con esto ay no no me lo he cargado pensaba que le iba a matar con el amuleto de Sherezar igual no tiene energía que era lo que quería hacer desde un primer momento y aquí de nuevo podemos hacer espíritu volador anticiparnos de nuevo me cargo ya a este Wirlat recarga y ya con todos los turnos que tengo por aquí pues ya digo no tiene ningún problema ya el ganar la partida así que de momento Blackfeather con anticipaciones combo super fuerte me ha gustado mucho no sé si me lo subiré este me gusta sale mañana y es posible que me apetezca rankeármelo ya veré porque en cuanto a controlar controlar me gusta más Kodama pero es que de momento con Blackfeather he ganado batallas casi sin controlar al enemigo entonces vamos a cambiar ahora el combo y ya por último vamos a formar un equipo en el que no haya anticipaciones así que bueno ya para finalizar vamos a utilizar Afroma Blackfeather y Netingale un combo muy parecido al que utilicé en Kodama que es básicamente atacar primero con el soporte que deshabilita el rasgo elimine efectos positivos y tal que por cierto muchas gracias por las estrategias que me dijiste por los comentarios alguno me comentó que si Amis puede eliminar positivos Elyon también me gustan estos monstruos te voy a decir que me gusta más Elyon que si Amis porque si Amis tiene un efecto o sea puede eliminar efectos positivos pero al final pierde su turno igual o sea yo creo que al final la idea es si te vas a poner un monstruo como Elyon que elimina positivos consigue turno extra perfecto es más mira aquí nos enfrentamos a un Megatown así que es uno de esos típicos ejemplos que os digo de que me viene perfecto tener a alguien que elimina positivos y luego el control o si fuera Elyon pues también porque elimina el Megatown y ciego a todos los enemigos en este caso pues la estrategia sería usar goteo de fantasía en el Megatown lo eliminamos además el amuleto Sherezhar ya le quita energía también y ahora aquí no voy a basar el turno en el enemigo no tenemos anticipación para aprovecharlo así que hacemos maestro de loa y ahí lo tenemos todos los enemigos poseídos y ahora además si tenemos suerte y nos recargan que esto ya es algo ahí va la recarga es que como lo sabía el día que yo posea a alguien y se ataquen en vez de empezar a recargar tembla el mundo en fin vamos a empezar con el combo de Nightingale Nightingale es un mítico que bueno no es cósmico pero lo tengo ya bastante subido de rango así que está chetadísimo podemos matar por aquí cuidado y migbo no te flipes que ya te estoy viendo venir aquí con las dos espadas la Nightingale haciendo su combo completo pues bueno aquí lo tenemos combate ganado victoria moral me salgo y vamos a echar la última batalla del día que hoy estoy echando muchas batallas pero bueno porque están saliendo cortitas y facilillas así que ¡uh! ¡uh! un Hardy al 126 tiene anticipación Nightingale estás un poco en la mierda además un Elyon y Wirlat bueno 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 a ver que puedo hacer aquí veo varias opciones podemos quitar el rasgo de Hardy o podemos quitar el rasgo de Wirlat sinceramente Wirlat tarda mucho en atacar aunque a Hardy le voy a poseer yo diría no sé si esto es lo más inteligente pero Wirlat le tengo mucho asco igual esto ya es manía personal pero me lo voy a cargar a él primero con ese ataque más el amuleto moría y ahora ya sé que mientras puedo poseer a todos los enemigos no 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 ha fallado ahí en uno no me hagas esto ese ataque de todas formas no es el de turno extra ¿no? simplemente lo ha gastado aquí hijo puta bueno el tío este o sea flipo ya no solo ay madre mía no solo recargan los monstruos que poseo sino que encima aprovecha el turno para darse un daño doble y un espacio tiempo pero que me estás contando se tiene anticipación daño doble espacio tiempo y yo encima tengo daño cero o sea me acaban de deshabilitar 100% a Nightingale me cago en la leche que vaya tela bueno pues aquí vamos a aprovechar vamos a hacer goteo de fantasía eliminamos esto quitamos energía a todos y ahora con Blackfeather la posesión no ha ido muy bien ha fallado en uno el otro además no le ha pasado nada entonces tendría que poseer de nuevo voy a ir poseo de nuevo nada me voy a cargar a Wirlat a tomar por Chaco me cargo a Wirlat o sea yo creo que esto ya es manía personal aquí de algún día pero hoy mismo le tienes mucha manía a Wirlat lo ves y lo matas tienes bloqueo de resurrecciones a veces y igualmente lo matas o sea sí tengo mucho odio a Wirlat lo admito pero igualmente hay que reconocer que a veces es peligroso ese monstruo así que ante la duda me lo cargo y nada el Harder ya tiene que recargar y ahora aquí el ataque este que no lo hemos hecho nunca vamos a hacerlo vamos a hacer Sarco Falma aplicamos maldición a todos los enemigos regeneración de energía por aquí y bueno con esto si no limpian los efectos negativos que diría que no puede ¿no? Elyon Elyon en principio es un cegador Elyon sirve para cegarme meter aturdimiento insolación ceguera tiene también reducción total del daño o sea ahora mismo Nightingale ven menos que yo por la noche así que bueno vamos a ver si consigo acertar algún golpe que yo de hecho diría que no merece la pena uff aquí me la juego mucho mira tengo que decir una cosa me encantaría hacer arañazo X y ver si es cierto o no pero ya he cometido esta cagada una vez después me viene y me sale me gustó el meme que me pusieron en Twitter es que mira os voy a poner el meme que me pasaron por Twitter el otro día porque me hizo gracia y creo que se representa perfectamente otra vez en esta situación atentos ah no perdón esta foto no es esta ahora si me puso Gilbert se inventa la máquina del tiempo las pibas ay regresaré con mi ex los pibes no y migbo no hagas ese ataque salte del combate que no lo vas a fallar bueno me hizo gracia porque fue una situación muy parecida a esta pensé que iba a fallar el ataque como el combate lo tengo que perder no me salí sino que lo hice y aquí creo que va a volver a pasar lo mismo así que voy a hacerle caso al meme me voy a salir de la batalla y lo voy a tomar con una victoria moral y bueno pues muchas gracias por pasarme estas cosillas que me hacen gracia que no sé si ha sido creo que de todas formas el autor es José Ramiro porque lo pone ahí en la marca de agua de que la ha sacado de Moses Legends SF así que bueno igualmente gracias Gilbert o José Ramiro mando un saludito a los dos ante la duda porque aquí con el tema de los memes es muy sencillo que la gente lo pase de un lado a otro y al final se pierde quien es el autor así que yo esto lo tomo como victoria eso sí el individual mira pues aquí no ha fallado el individual lo voy a hacer y ahora ya con Illion solamente vivo nos salimos del combate y ahora sí tenemos la review completa así que nada me ha molado mucho el Blackfeather me ha molado mucho porque veo que es un control bastante decente y luego con los anticipadores es un pedazo de combo así que veremos si me lo ranqueo todo depende también un poquito del rango del que parta del evento de Tales porque el evento de Tales es uno que a mí no me termina de gustar mucho porque se consigue incluso pagando gemas el monstruo a rango 0 rango 1 como mucho mucho entonces partir de rango 0 de aquí a que yo tenga las los polvos estelares para subir a Blackfeather al rango 5 probablemente ya han salido los War Míticos entonces en fin ya sabéis a lo que me refiero entonces prefiero centrarme en monstruos que ya tengo a rango alto antes que en ranquear monstruos que parten del rango 0 por así decirlo de momento me estoy ranqueando a Heiss me estoy ranqueando a Thunder Kong y necesitaré elegir pronto a algún control y algún soporte para subir lo ideal sería haber subido a Gignis pero no participé en la última carrera así que aún sigo buscando un soporte y Kodama quizás lo supo porque tengo bastantes fichas en el laberinto así que igual lo tengo ya a rango 1 o rango 2 de primeras y me renta lo que voy ganando en el guantelete infinito y lo que voy ganando en las mazmorras de Cósmicos ir metiéndolo en Kodama así que nada hasta aquí la review de Blackfeather espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós el Gracias por ver el video.